Vamos con más entrevistas, porque hoy les tengo una gran personalidad, ya es la segunda vez que viene el programa de Arriba Corazones, y eso me da mucho gusto. Él es nada más y nada menos, Fernando Sánchez, él es coach, es biodescodificador también, y viene a traernos algo muy importante, nos vas a arreglar todo entonces, yo creo. Pues sí, si hay cosas que no se pueden arreglar, ¿eh? Vamos a acompañarnos. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Yo muy bien, me da mucho gusto verte. Yo también, feliz de estar aquí contigo igual. Oye, te ves más guapa porque te ven. Mucho más guapa. Aquí nos dan vida, salud, felicidad, y luego mira, cantan el WhatsApp, fíjate bien, a la una, cantan y bailan. Bueno, nomás te voy a poner a bailar, porque andas malito. A la una, a las dos y a las tres, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos novecientos seis. ¿Qué hubo? ¿Tú crees que no somos felices? Eso también se desprograma, ¿eh? Ay, no, no, por favor. A ver, platícanos, vas a presentar aquí. Yo estoy muy contento, en marzo estuvimos en el Teatro de Galerías. Sí. Aquí en Guadalajara, en la ciencia que te ves en otras partes. Gracias. Estuvimos en el Teatro de Galerías, metimos más de mil personas, ahora estamos repitiendo con otro tema, es lo mismo, la desprogramación de los síntomas y las dolencias, pero este ahora se llama Somos la Causa. Vamos a estar el jueves veintiocho de noviembre, mañana estuve en Monterrey, en el Teatro San Agustín, mañana veintisiete, miércoles veintisiete de noviembre. ¿Mañana vas a estar en Monterrey? Está casi vendido todo el teatro para que, de veras, vale la pena. Es que yo creo que es. Cuando ya conoces este tema, te enamoras, mira, esas imágenes son del de marzo, el teatro prácticamente lleno. Lleno. Padrísimo, la pasamos muy bien, aprendimos cómo se producen los síntomas y las enfermedades, bueno, y el jueves voy a estar en el Teatro de Galerías a las siete de la noche, boletos a la venta, en el caso de Monterrey, por arema.mx, y en el caso de Guadalajara, en Ticketmaster. Perfecto, entonces, tu presentación ya es este jueves veintiocho, único día, única presentación, único horario. Sí, es único día, a las siete de la noche, ajá, ¿qué vamos a hacer en la conferencia? Te platico rápido. Platícame, rápidamente. Vamos a hablar cómo nosotros somos la causa de todo lo que nos sucede. Al final, todo lo que nos sucede alrededor es un reflejo en nuestro estado interior. Tanto nuestras relaciones, nuestras parejas, el dinero, nuestra relación con el dinero, cómo lo llevamos con él. Y por último, vamos a cerrar con el tema de los síntomas y las dolencias. Y la conferencia va a durar muy poco, porque yo quiero más bien preguntarle a la gente qué... O sea, van a interactuar contigo totalmente. Claro, claro, ellos me pueden preguntar, oye, ¿por qué tengo cáncer a la mejor de seno? Quiero que me digas qué emoción es la que está alterando este órgano. Y vamos a buscar juntos... Ahorita que hay mucha angustia, ansiedad y estrés. Sí. Esto lo están viviendo los jóvenes, el adulto mayor, todo. Sí, hay mucha ansiedad. ¿Pueden platicarlo contigo? Claro, claro, mira, la ansiedad, la ansiedad como tal, es una epicrisis, es un evento en donde sucede algo, hay cosas que te conectan hacia otro evento donde sucedió algo. Yo puedo estar aquí contigo y un perfume, activarme este recuerdo de alguna ocasión pasada donde había el mismo perfume, pero esta persona me hizo daño. Entonces, yo no voy a saber por qué conscientemente, pero al oler tu perfume, voy a entrar en pánico y voy a entrar en ansiedad. Pero hay que buscar eso, porque muchas veces es inconsciente. Yo he desprogramado muchísimo, muchísima ansiedad. ¿Y esto lo puedes hacer también ahí en tu presentación? Sí, claro, y ¿sabes qué? Cuando la gente toma conciencia, que eso es la desprogramación, porque no sanamos, la gente sana sola. Cuando tu cerebro toma conciencia de qué es lo que te lo activa, el cerebro se desprograma y recuperas tu bienestar. Está comprobado esto biológicamente y lo descubrió un médico alemán. Eso es importante porque mucha gente dice, ya no hayan que sacar o charlatanes, no, no, no. Esto está hecho por un médico y está comprobado biológicamente. Pues esto se me hace muy importante porque estamos ad hoc a las fechas, ad hoc a que debemos de ir de veras con Fernando Sánchez a sentirnos mejor, a interactuar con él. Porque en ocasiones te pones a platicar con los amigos, con las amigas y te dices que no sé qué me pasa. Van con médicos, van con todo y nada. Todo esto es psicosomático en un momento dado. Yo he tenido personas que llegan a un taller o un curso mío o al seminario de formación que tenemos, tenía una amiga, que después soy mi amiga, ella tenía trabada la mandíbula y al salir empezó a moverla. Pero se dio cuenta que cuál era el estrés que estaba haciendo. Así es, Ceci, ¿cómo ves? Perfecto, pues. ¿Vas a ir al teatro? Claro que yo voy a ir. Sería un placer. La cita es este jueves. Jueves, Teatro Galerías. Oye, por cierto, la gente que nos ve a otros lados, País, Estados, ahí tengo más de trescientos videos en YouTube. Por si no pueden ir al teatro aquí en Guadalajara, puedan ver nuestra página en YouTube, es biodesprogramación Fernando Sánchez. Le dan ahí suscribirse y van a poder estar viendo todos los videos. Hay ejemplos en vivo, todo está padre. Perfecto, pues entonces tenemos pasos dobles para nuestro público, jueves veintiocho de noviembre. Veintiocho, siete de la noche, Teatro Galerías. Felicidades, éxito, muñeco. Gracias, Catil, corazón. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vámonos. ¿Quieres saber por qué enfermamos? ¿Quieres saber por qué aparecen los síntomas? Mi nombre es Fernando Sánchez y soy biodesprogramador. Y quiero invitarte a mi bioconferencia Somos la Causa. En Monterrey estaré el veintisiete de noviembre a las siete pm en el Teatro San Agustín. Los boletos los puedes encontrar en arema.mx. Al día siguiente, el veintiocho de noviembre, a las siete pm también, estaré en el Teatro Galerías y los boletos los podrás encontrar por el sistema Ticketmaster. Ya estaremos analizando cómo las emociones mal gestionadas afectan nuestra salud. Y no solo eso, estaremos preguntando algunos síntomas de los asistentes para buscar cuál es la emoción que les está causando ese síntoma y así poder favorecer a la recuperación de su bienestar. No te puedes perder este magno evento, esta bioconferencia. Te veo, sin falta, en el Teatro. Te veo, sin falta, en el Teatro.